Gracias María, y acá estamos con el querido Maxi Bebacqua. Amigo querido. Qué placer estar aquí en esta hostería, Maxi. Gracias por todo lo que han hecho para con nosotros. No, la verdad que bueno, nosotros es el placer recibirlos acá en un día tan especial, los cinco años de la Hostería de Tegualpa Chupanqui, y en el Día Internacional del Turismo hacer este vivo desde acá, la verdad que nos enorgullece de poder mostrarle a todos los tucumanos lo que es esta gran obra que hizo nuestro intendente. Lo que decíamos al comienzo del programa con Javier Noguera era pensar este lugar hace cinco años, era un sueño, y ahora es una realidad. Hoy es una realidad, y como estás viendo, con capacidad plena, llena de turistas de todas partes del país, la verdad que estamos súper orgullosos de lo que está pasando en Tastuviejo. Esta apuesta la hostería, pero como también te lo decía el intendente al comienzo del programa, seguir apostando al turismo, al turismo sustentable, sostenible, lo que es la Avenida Lén, lo que es el mercado municipal, tantas obras que sin ningún lugar a duda van a ser de Tastuviejo un centro, un eje turístico al norte argentino. Tenés puesta la remera del séptimo FISI, ¿no? Del Festival Internacional de Cine, de las Yungas. Sí, sí, este domingo hicimos el cierre, estuvo Luis Machín, cerrando... Sí, ayer estuvo con nosotros, en el piso. Exactamente, cerrando el Festival Internacional de Cine de las Yungas, ya su séptima edición, con nueve cortos presentados también por las instituciones escolares de Tastuviejo, siempre con la temática medioambiental, y bueno, y después al último, bueno, por supuesto, disfrutar de la presencia de Luis Machín y de su película. Claro, además en un momento, como vos decías, este día, que además que está vinculado directamente con el turismo, cuando Tastuviejo no solamente está pensado desde el punto de vista turístico, sino también acompañado por la vida sustentable, vinculado al medioambiente, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, son dos pilares muy importantes en la gestión de nuestro intendente, son decisiones políticas, fundamentales, el medioambiente, enseñar eso, predicar esa política, y por supuesto el turismo, y van de la mano, ¿no? Van de la mano, el mercado va a tener esa dinámica de ser sostenible, sustentable, va a tener los paneles solares, los precipitados de lluvia, y por supuesto, va a ser uno de los atractivos más importantes que va a tener la provincia. Ahora, además, ustedes preparándose para lo que viene, estos tres meses que termina el año, con mucha actividad Tastuviejo, ¿no? Muchísima actividad, mucha actividad deportiva también, el turismo y el deporte acá en la ciudad van de la mano, con grandes eventos, tenemos el patio trasero de nuestra casa, y de la ostería en este caso, son las yungas, esta gran diversidad que tiene la ciudad de Tastuviejo, donde podemos volcarlo en actividades de trail, de maratón, de ciclismo, de mountain bike, con importantes eventos deportivos que por supuesto también atraen esta apuesta turística. Además, lo que decíamos recién, que bueno, recién hablaba Wally de lo que es esta hostería, pero además, ¿cómo tienen pensado la ciudad para acompañar al turista cuando viene a hospedarse aquí, no? Sí, sí, sin ningún lugar a duda, estamos trabajando fuertemente en eso, ya hay un desarrollo también de las actividades del extenderismo, de trekking, que están de moda y que hacen bueno, juntamente con el Parque Sierra de San Javier, con el rector de la universidad, con nuestro intendente, bueno, pensando en nuevas sendas, pensando en ese desarrollo de este tipo de actividades, y por supuesto, todos los museos que acompañan a la ciudad, todos los recorridos, esta revalorización histórica que va a tener la Avenida Lenz, que se va a estar inaugurando en diciembre, y que sin ningún lugar a duda, va a ser ese paso de todos los turistas que visitan la provincia de Tucumán. Bueno, la verdad, felicitaciones Maxi, además del afecto personal y el acompañamiento que tenemos nosotros para con ustedes, con vos también, de la cantidad de cosas que están haciendo diariamente, no solamente que se habla de política pública, sino también de que puedan disfrutar los tucumanos y las tucumanas, y los argentinos y argentinas, ¿no? Así es, mostrando que esto puede ser posible, que puede ser realizado por el Estado, que es un paso muy cerquita a los tucumanos, que tienen todos los tucumanos y todos los turistas que se acercan a la provincia, de visitar algo así, son las políticas públicas que está llevando adelante Javier Noguera, y lo hace muy bien, y por supuesto, quienes estamos a su lado, lo acompañamos firmemente en este desastre. Bueno, quedate para ver cómo terminan los platos los chicos ahí en la cocina. Nosotros, antes, los imperdibles de la semana, María. Sí, vamos a tener que ir a Comespardo. Gracias.